Entonces, aquí la situación que me parece preocupante en Coahuila es cómo ponen el foco, cómo lo matizan con respecto, sí, a este desafío de vivir y convivir con niñas, niños y adolescentes, en donde siempre es un desafío poder lidiar con ellos por esta etapa en la que están viviendo, de transformaciones, pero a veces lidiar con uno mismo es un desafío. Por supuesto. Entonces, irte a un salón de clases de 30, 40 huercos. ¿Cómo le vas a hacer? Exactamente. Entonces, creo que está equivocado, pero a veces es desafortunado, porque de antemano sabes que esta población, o al menos en Coahuila así lo están mandando con ese mensaje, que esta población es peligrosa y además delictiva. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un perfil criminalístico de nuestros chicos, mira nada más. El que ni siquiera se hace con respecto a la delincuencia organizada. Claro, porque hay presunción de inocencia. Sí, sí, sí. Entonces, esa parte me parece sumamente delicada, porque incluso hacen mención del caso de Ramos Arispe. Perdón, pero en el caso de Ramos Arispe, ¿quién se andaba portando mal era la docente? La docente. Igual en el Instituto Educativo Nanas, igual en Sandy Carpeti, por favor, o sea, ¿a quién quieren engañar? Y esta parte tenemos que tomarla muy en serio. Pero no será porque viene precisamente desde una postura en la que tratas a todo mundo como criminales, porque finalmente el tema de seguridad en Coahuila es un tema muy fuerte, pero tiene que ver con el combate al crimen organizado. Fíjate, Marce, qué bueno que estás diciendo eso, porque ayer justo con Ángel yo conectaba con esta situación, porque aquí hacemos presunción y ponderamos en las elecciones del 2023 la seguridad. La seguridad, ¿cuál? La de las calles, ¿no? Pero la seguridad es en todos los espacios, en nuestras casas, en nuestras escuelas. Le quedan 43 días al gobierno de Miguel Requelme. Y me parece delicado estar, igual a lo mejor no lo emprenden, pero simplemente el haberlo anunciado de parte del fiscal, que ya hizo el convenio con la Secretaría de Educación Pública, debe haber dicho, no, por ahí no es. A estas fechas, bueno, hace unas horas, el ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe haber dicho, a ver, espérame, si el operativo Mochila es inconstitucional. Claro. Y ha sido un fracaso también. Además, o sea, ¿qué me dices de mandar a chavos de último semestre de la carrera de criminalística? ¿Pero para qué? Para detectar conductas delictivas. Ahí está el dato. Lo que dijo el fiscal fue, ya tenemos la solución. Vamos a mandar a los practicantes de criminología a las escuelas para que hagan el operativo Mochila. Es que sabes que, se me hace que es una puntada ya de último periodo de gestión. Bueno, yo sé que el fiscal todavía continúa. Ay, ojalá. Que revire. Que revire. Pero el tema tiene que ver con que no hay una seriedad en la presentación de la solución de un tema que es profundamente delicado. Porque si había maestras que estaban practicando el bullying en contra de un jovencito. Estás de acuerdo. ¿Qué va a pasar también con la maestra? Es que ese es el punto medular que yo siempre saco a flote porque los representantes de educación pública, por lo menos aquí en la región Laguna, siempre nos recuerdan que los chicos vienen de casa con un montón de problemáticas y que las mamás estamos estéricas. Sí. Y sí es cierto, pero los maestros también vienen de casas, de problemáticas y discusiones. Y también son papás. Exacto. Entonces, volvemos a lo mismo. Pareciera que son de Marte y otros son de Júpiter. Son de Júpiter. No. Todos somos personas y venimos de una familia. El asunto aquí, y yo insisto, el foco no está en nuestros chicos, que sí son un desafío para poder acompañarlos sanamente, con salud mental y con derechos humanos. Aquí el asunto es que quien se anda portando mal es el gremio docente. Por lo menos y por lo pronto, en el caso de Ramos Arispe, Instituto Educativo Nanas y en el Sendy Carpeti. Por favor. Ahora, ¿cuál es la solución en ese sentido? Yo sé que estás muy metida en los temas de la defensa de los derechos humanos y también en esta parte de entender conductas que de pronto la comunidad entera no entiende. ¿Por qué no estamos en esa frecuencia? ¿Cuál sería la solución? Mira, yo creo que, por un lado, no se está tomando en serio el tema de salud mental hasta que piden presupuesto para centros de salud. No, salud mental es mucho más que un centro de salud, ¿no? O que una cita con el psiquiatra o que el chocho. Pudiera ser, o a lo mejor es la última alternativa, es mucho más y es más atrás. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que están depositando todos los huevos en una sola canasta, en el caso de los chicos y los niños. La corrupta criminal, ¿no? Exactamente. ¿Qué suponen? Este, ¿no? Son una amenaza, son un peligro. Van ir estos chavos para hacer este perfil y no vuelva a suceder. No, espérame. Es que el desafío está con nuestras niñas, niños y adolescentes y están también con nuestros docentes. Completamente. Y lo más peligroso es que se trata de servidores públicos, además. Con todos. Con servidores públicos. Eso es mucho más triste. Ahora, aquí lo que compete ya a fiscalía cuando están los hechos consumados en estos tres casos que he mencionado, es justicia, no más impunidad. Necesitamos justicia, Marcela. ¿Por qué? Porque se siguen repitiendo los casos. Entonces, esta muchacha, la maestra Marcela, que ya tiene su historial terrorífico en el Instituto Nana y el Sendy Carpetis, fue y vino a placer. Y no pasó nada. Nadie se dio cuenta. A pesar de los videos que hay en la evidencia. Ahora, para hacer ese tipo de actos, Marcela, no lo puedes hacer solo. No. Tienes la complicidad de todo mundo ahí, ¿no? O de omisión. Sí, también. Entonces, esta parte tiene que chambearle fiscalía. Necesitamos que se haga justicia con perspectiva de derechos humanos. Justamente es lo que necesitamos. Y creo que la autoridad se lo se le olvida o no está en conocimiento de que es muy importante que la gente y los periodistas estamos en el escrutinio de estos casos con estas dos perspectivas. No estamos en el linchamiento mediático. Estamos tratando de sacar este tema porque se trata de una comunidad, perdón, para mí, sagrada. Niñas, niños y adolescentes. Totalmente. Inocente e indefenso que tenemos, Marcela. Es totalmente cierto. Entonces, es un desafío para el siguiente gobernador, ¿eh? Sí. La verdad que sí. En cuanto a los personajes, la verdad para mí es lo mismo A o B. A o B. Sí. Se me hace muy desafortunada este extenso reportaje que sacaste ayer en Milenio, que por eso nos dimos cuenta de cómo venía el contexto y qué decía y qué volvía a decir y qué reporte decías. Bueno, pero es que a lo mejor más adelante dice... Y lo vuelvo a decir y lo... Y aparte también remata la senadora diciendo que no puede... Ahorita va a decir que es una broma, ¿no? Me da miedo. Me da miedo. No, pues es que no están preparados. No, claro que no. Entonces, necesitamos recordarles que estamos ya, insisto, en este abanico de derechos humanos en donde todo debe transitar. Y si no, nuestras autoridades no lo deben de recordar, pero ese es el problema. Ni la comisión, ni educación pública ha dicho... A ver, espérate. Es que creo que ni siquiera hay presidente de Comisión de Derechos Humanos. Ya lo nombraron. ¿Ya lo nombraron? Sí. Este, se me voy a dar el nombre. Este, pero... Bueno, lo nombraron, pero no le han dado el nombramiento. El nombramiento, ¿no? Porque no he visto ninguna declaración del personaje en cuestión. Exactamente. Bueno, no te acuerdas, yo no me acuerdo. Yo lo supe, pero no le han dado el nombramiento, sí, este, oficialmente. 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 Oficialmente, ¿no? En su momento. Se fue, pero acuérdate que él presentó su licencia, bueno, su renuncia, más bien, se fue, se fue Hugo. Ahora se me ha dado cuenta. Pero no conocemos al nuevo. Entonces, necesitamos seguir con lupa esta situación, porque a cómo está el tema de nuestros niños y niñas, probablemente sigan surgiendo situaciones, y bien por los papás que se están apegando a la cultura de la legalidad. Qué bueno, denuncian. Exacto. Eso también hay que reconocerlos, que no se van a los gritos, no se van al linchamiento, no se van al paro, van y denuncian aquí y con las autoridades. Totalmente de acuerdo. Y hay que apoyarlos. Pero, tus redes sociales y dónde te vamos a leer. Gracias. Proyecto Tismo San Roberto y, por supuesto, en Milenio. Muy bien. Y en Telediario te vemos al rato, ¿no? A ratito, claro que sí. Muy bien, claro que sí. Al pronóstico del tiempo y regresamos.